En conmemoración del mes mundial del medio ambiente, Grupo Ecoquinta celebró este importante día con la comunidad de Chachagua y los estudiantes de la escuela Carlos María Vásquez realizando una importante siembra con más de 300 árboles en el proyecto Posada del Río. El fin es con celebrar lo que es el Día de la Tierra, el Día del Ambiente y también el fin es para educación ambiental y la especie que estamos sembrando se llama almendro amarillo, es un árbol con implicaciones ecológicas muy importantes, es un árbol que da alimento a las aves, a los roedores y es el árbol de animación de lo que es la lapa verde, una especie que está en peligro de extinción. Realmente esto refleja que la empresa tiene gran compromiso ambiental, que es una empresa que no solo genera desarrollo en la zona, sino también se compromete a proteger lo que son las orillas de los ríos, a ir recuperando el bosque, que es muy importante, que es parte también de la biodiversidad y riqueza de la región. Realmente es importante el apoyo que hace Ecoquintas en el sistema de educación ambiental, proyectándose con las escuelas de la región en el tema de educación ambiental y en el tema de bandera azul ecológica. Yo pienso que es una empresa responsable y prueba de ello el apoyar reforestaciones de este tipo con especies en peligro de extinción. En Grupo Ecoquintas nos esforzamos para que usted disfrute en cada uno de nuestros proyectos de un contacto directo con la naturaleza y que al igual que nosotros, cada uno de nuestros clientes se comprometan a hacer cada día de este mundo un mundo mejor. Ecoquintas en el momento y lugar preciso.